Una de las exigencias de los residentes en el bloque de comunidades rurales es la instalación del servicio de agua potable en las comunidades de La Salsa y Honduras, por lo que han anunciado, entre otras necesidades, retomarán la lucha. De acuerdo con el encargado de operaciones del Instituto de Agua Potable INAPA, en La Salsa solo resta completar tuberías para llevar el preciado líquido. Recientemente, hace ya unos meses, unos seis meses más o menos, se puso en servicio lo que es el acueducto Azulor Estanzuela Huiza. Y desde ese momento se está dando agua a esas comunidades. En estas comunidades, por evaluación que hemos hecho, ya ha estado llegando el agua a prácticamente todos los hogares. Lo que presentamos más en esos sectores son averías, fruto de que es un sistema nuevo que ha entrado en servicio y por el cual estamos preparándonos para hacer un operativo de corrección de averías en esos sectores. En cuanto a la realidad de Honduras, de acuerdo al funcionario, se tendría que sopesar la construcción de un pozo tubular. Donde sí tenemos ciertos inconvenientes es lo que es la comunidad de La Salsa y también en Honduras. Lo de La Salsa es porque ellos no tienen todavía completado el sistema de tuberías. Queda un tramo de un kilómetro y algo que estaba en poder de un contratista que no había terminado el proyecto y la institución en estos momentos está procediendo a rescindir ese contrato para que otra persona se haga cargo y ya por fin pueda esa comunidad recibir el servicio porque eso es una extensión precisamente de ese mismo acueducto, Estanzuela, Huiza. En lo que es el caso de Honduras, ahí ya la situación es diferente porque hasta el momento no tenemos una fuente para poder colocar servicio a la comunidad de Honduras. Pero lo que es Estanzuela, Huiza y Azulor ya sí tienen su servicio desde hace unos meses. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona. ¡Gracias! ¡Gracias!